... Acá creyéndole una vez más a internet. Minércoles 27 de Junio... Está como que... Como que tengo la cagá. Se suponía que esta semana iba a ser mi semana más planeada de todas las semanas. Más no Como que todas las cosas cambiaron Y después pusieron Otras se lograron hacer Tengo la caga Y esto Esto ya me ha pasado antes Si lo has visto Yo lo he vivido Esto ya ha pasado antes Pero aún así La sensación es que Estoy en el episodio 3 de 19 Del blog de Sauce Y yo saco vlogs Intento sacar vlogs 3 veces a la semana Dejémonos Dejémonos ahí ¡Gracias! Bueno, lo animo Ando medio nervioso acá Porque es hora De la evaluación De desempeño Donde la gente Tu pares La plana mayor Te da feedback De si estás haciendo Las cosas bien O estás haciendo Las cosas mal La nota más alta Es un cierto porcentaje De la compañía Y es un número determinado Hoy día me dieron Mi feedback Como que No Estoy más arriba De esa nota Sí Básicamente estoy súper Bien en el verbo Y Hace como todo el mes Ahí estoy ¿Estás chamito? Ah Fuck Espérate 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 Y estoy viendo Sigo viendo Instagram Y está Y está acuático Está acuático Puedo seguir ocupando El celular como normal ¿Cachai? Eso Está acuático Puedo cambiar la cámara También piste Claro Buena Bueno Sí Gracias Chavo Por esta prueba Sí Estamos revisando Con el Chavo La nueva Posibilidad de llamar Por teléfono En Instagram El video Y Luego Full HD Yo debo decir Que tengo una aplicación Para saber Qué aplicación es la que uso más Y uso Instagram La que más uso Es que esa es Acuático Acuático Loco Gracias Chavo Nos vemos No Ahí sí El síndrome del expostor A mí me pasa eso Como que no A veces Me cuesta aceptar Las loas O Felicitaciones O qué sé yo A veces siento que Pucha no Pero esto lo hice Porque en verdad Tuve mucha ayuda Me ayudaron Me hicieron posible esto En verdad Yo solo ejecuté No sé Me cuesta Me cuesta De repente Decir Esto lo hice yo Es mío Y estoy orgulloso De esto Depende del día Hay días que Dando más Más inseguro De mí mismo Y otros días Que estoy más tranquilo Y puedo decir Mira en realidad Yo soy muy bueno en esto Pero en verdad Soy muy malo en esto De hecho Estoy incómodo hablando de esto Es como No sé cómo explicarlo Hay dos preguntitas Para el PAWA De esta semana Más como ahora Les pregunta Si soy supersticioso No sé Como que sí Pero no O sea Me gustan las cábalas Así como que No cruzar los cuchillos Porque me enseñaron A no cruzar los cuchillos Porque trae mala suerte Siento que más que Superstición Han sido de costumbre Esas son tradiciones De mi familia Por lo cual Las llevo conmigo A todos lados Entonces Siempre me gustó El dicho que dice Que uno Que no soy supersticioso Porque trae mala suerte Iris Araya Que se unió Al team Maradona Empezó a ver este vlog Desde el principio Porque hiciste eso O sea Bacán Bacán que haya hecho eso Se pregunta De qué bebía Sauce En la época De los primeros vlogs Debo decir que Estos vlogs Empezaron Porque No tenía nada que hacer Básicamente Me habían echado De la pega Que estaba en ese tiempo Ganaba buenas lucas Por lo cual Finiquito Fue bastante generoso Me permitió Vivir En dos A tres meses Me regalé Tres meses Pero Me di cuenta Que no sirvo Para no hacer nada Y tenía que hacer cosas Y empecé a hacer este vlog Entonces Viví del finiquito Y del Seguro de desempeño Y fue bacán Fue bacán Darme cuenta Que no sirvo Para no hacer nada Y que lo mío Es hacer cosas Y que ojalá Me paguen por ello Saludos a El fracaso Muy fácilmente Que le cuesta mucho Aceptar sus propios triunfos Por lo cual No puede repetir la fórmula No puede hacer más triunfos Una y otra vez No es una enfermedad En realidad No es como la depresión No es como No sé O la ansiedad Es un Patrón de comportamiento Es algo que podemos abordar Con terapia Quiriendo nuevas herramientas Para salir de eso Pero A mí me cuesta caleta Decir Esto lo hice Porque Por mi esfuerzo Por mi talento Porque soy bueno Porque a veces siento que En verdad no es cierto En verdad siento que Mucha gente me tila de exigente Y capaz que sí Y eso me asombra O sea El hecho de que La gente vea algo de mí Que yo considero que es negativo Y Pucha lo creo Pero que alguien me diga hoy Que soy Bueno en algo O bacán en algo Que se yo Me cuesta mucho Creo De hecho Y básicamente El hecho de no poder sacar los vlogs De no seguir Y el plan Siempre me reafirma Esta teoría De que en verdad No soy tan bueno En esto Pero también conozco Que en verdad No es tan real Porque si no No tendría 319 vlogs En este canal Pero bueno Es lo que es Ese debería ser El Levan Loop Es lo que hay Y es suficiente Es lo que pueden hacer A Paz Arpada Por la lata La más cálida Pero mira A Saucerini Como puede En valor La hueá Con calado Es suficiente Llegar al 300 Pero no Pero quiero que nos detengamos En la campera De Betaros Mira Mira cuánto estilo Se ve re canchero Alto estilo No